Es ampliamente reconocido que David enfrentó desafíos significativos en su vida familiar, especialmente cuando dos de sus hijos intentaron usurpar su trono. Adonías fue el último en participar en este intento, precedido por Absalón. Ambos tuvieron destinos trágicos debido a sus acciones rebeldes. Absalón encontró la muerte a manos de un primo, mientras que Adonías fue asesinado por órdenes de su propio hermano. Sin embargo, es intrigante cuestionar quién era realmente Adonías. ¿Era genuinamente malévolo o su situación fue malinterpretada? ¿El error que cometió fue tan grave que le costó la vida? En este video exploraremos profundamente lo que la Biblia revela acerca de Adonías, hijo de David. Analizaremos si sus acciones fueron verdaderamente injustas o si hay matices en su historia que merecen nuestra comprensión. Acompañe hasta el final, para desentrañar el contexto de la monarquía israelí al final del reinado de David. Como sabemos, Adonías fue uno de los hijos de David, nacido en Hebrón, hijo de Ajit, una de las esposas de David. Formaba parte del grupo de hijos nacidos antes de que David unificara el reino de Israel. En aquel tiempo, había conflictos entre David, que reinaba sobre Judá desde Hebrón, e Isboset, el príncipe heredero de Saúl, que gobernaba sobre otras tribus. Solo después de la muerte de Isboset, David reinó sobre todo Israel, convirtiendo a Jerusalén en su capital. Adonías fue el cuarto de los seis hijos nacidos en Hebrón, mientras que los demás, incluyendo a Salomón, nacieron cuando David ya reinaba en Jerusalén. La historia de Adonías en la Biblia se hizo conocida principalmente debido a su intento de suceder a David en el trono de Israel. El nombre Adonías lleva consigo el significado de mi señor es Yahvé, y es interesante notar que otros personajes bíblicos comparten ese mismo nombre. Por ejemplo, un levita llamado Adonías ayudó en la enseñanza de la palabra de Dios en el tiempo del rey Josafat, y después del exilio, un judío llamado Adonías fue uno de los hombres que sellaron un pacto durante el tiempo de Esdras. Sin embargo, es importante destacar que esos otros Adonías no tienen relación con el príncipe conspirador de Israel. La Biblia no proporciona información sobre la madre de Adonías, y hasta el momento de su participación en la conspiración por el reino de Israel, poco se dice sobre él. Cuando David era muy viejo, Adonías se empeñó en ocupar el trono de Israel en lugar de su padre. En este punto, Adonías era el hijo mayor de David que sobrevivió, y el texto bíblico destaca su belleza y el hecho de que el rey David nunca lo reprendía. El primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 6, revela claramente la debilidad de David como padre, pues nunca había confrontado a Adonías. En su plan para asumir el reino, Adonías reunió caballeros, carruajes y 50 hombres para ir delante de él en un acto de ostentación y campaña pública de sus intenciones. Contó con el apoyo de Joab, el comandante del ejército israelí, y también con el apoyo de Abiatar, un sumo sacerdote. Sin embargo, no todos en Israel aceptaron las pretensiones de Adonías. Generales sacerdotes y valientes de David lo rechazaron. Adonías conspiró para subir al trono, intentando reunir aliados en Rogel, donde ofreció un gran banquete a los príncipes y poderosos del reino. Notablemente, excluyó al profeta Natán, a los sacerdotes Sadoc y Benahía, y a Salomón de esta celebración por ser opositores a su plan. Ante el movimiento de Adonías, el profeta Natán y Betsabe, la madre de Salomón, presionaron rápidamente a David para que oficializara a Salomón como el nuevo rey. En respuesta a estas presiones, David ordenó a Natán, Sadoc, Benahía y sus siervos que pusieran a Salomón en su mula real y lo llevaran a Gijón, donde sería ungido por Sadoc y Natán como rey sobre Israel. Los aliados del rey David siguieron sus órdenes, y Salomón fue ungido rey, recibiendo aclamaciones del pueblo. Adonías, por su parte, supo de la coronación de su medio hermano mientras aún estaba con sus partidarios. Al recibir la noticia, los invitados de Adonías se dispersaron, y él, temiendo por su vida delante de Salomón, corrió para refugiarse junto al altar en el tabernáculo buscando protección. En el Antiguo Testamento, el santuario ofrecía protección a personas que cometían crímenes no intencionales y podrían ser víctimas de represalias. Sin embargo, Adonías había conspirado intencionalmente. Al ser informado de la actitud de Adonías, Salomón aseguró que, si fuera leal en su reino, nada malo le sucedería. Adonías entonces volvió para su casa. Sin embargo, Adonías no había abandonado su conspiración. Poco después, la Biblia relata que Adonías deseaba casarse con una mujer llamada Abisage. Astutamente se acercó a Betsabé, madre de Salomón, pidiéndole que convenciera al rey de permitir este matrimonio. Aunque la petición de Adonías podía parecer inicialmente inocente, en realidad ocultaba algo más. El problema era que Abisage, una joven tsunamita, había cuidado de David durante sus últimos días. Aunque el texto bíblico menciona que David no la conoció como mujer, su presencia en el harén real era problemática. Casarse con una mujer que formaba parte del harén de un rey muchas veces era interpretado como una reivindicación al trono. Salomón, al tomar conocimiento de la pretensión de Adonías, pareció entender la potencial amenaza que eso representaba. Cuando Betsabé le pidió a Salomón que entregara a Abisage en matrimonio a Adonías, este enojado le preguntó a su madre si ella tampoco deseaba que él entregara el reino de una vez a su hermano mayor y sus partidarios. Además, si la idea de que Abisage era parte del harén real es correcta, entonces, después de la muerte de David, estaría bajo el dominio de Salomón. Para Salomón, esa petición representaba una potencial conspiración. Autorizar el matrimonio de Adonías con Abisage implicaría renunciar a su reino en favor de sus opositores. Por lo tanto, el rey Salomón decidió eliminar cualquier posibilidad de reivindicación al trono, ordenando que Benahía matara a Adonías. Sin embargo, Salomón era consciente de que Joab, el antiguo comandante del ejército de Israel durante el reinado de su padre, y el sacerdote Abiatar también debían ser impedidos. No tendría tranquilidad sabiendo que hombres tan influyentes como Joab y Abiatar eran opositores a su gobierno en medio de Israel. Además, Joab necesitaba ser castigado por la forma traicionera en que había matado a los comandantes Abner y Amasa. El mismo David aconsejó a Salomón que resolviera esta cuestión. Aprovechando la oportunidad, Salomón ordenó que Benahía, rival militar de Joab, lo matara y expulsó al sacerdote Abiatar a Anatot. Algunas personas pueden considerar que Salomón actuó de forma desproporcionada contra Adonías. Sin embargo, es importante recordar que Adonías era un usurpador. En la historia, hay varios registros de que cada vez que alguien de ese tipo tomaba un trono, rápidamente buscaba aniquilar a todos los posibles candidatos restantes a la corona. Betsabe tenía razón al preocuparse de ser tratada como traidora, junto con su hijo Salomón, en una posible ascensión de Adonías al trono. Incluso, Adonías mismo pensó que esto podría ocurrir con él cuando se enteró de la coronación de Salomón. Salomón, sin embargo, inicialmente actuó con misericordia, aunque Adonías no aprovechó esta nueva oportunidad. Adonías fue alguien que se autoproclamó rey sin la aprobación de Dios. Al hacerlo, se levantó contra el propósito divino, que ya había sido revelado por la elección de Salomón, para suceder a David. En ese contexto, rechazar a aquel a quien el Señor había elegido y ungido para seguir la dinastía de David, de la cual posteriormente el Mesías vendría al mundo, era equivalente a rechazar a Dios mismo. El trágico final de Adonías fue también el cumplimiento de la profecía de que la espada no sería retirada de la casa de David debido a su pecado. Ahora comparte en los comentarios si ya conocías la historia de Adonías en la Biblia. Espero que en el próximo video. Que Dios bendiga siempre tu vida. Quédate con Dios.